Tus majestades, los reyes. Apelo al derecho de la infuente Saber a suceder en la corona al rey Enrique como hermana legítima y heredera universal que es por los pactos de Guisant. Una mujer reina de Castilla. Ruego a Dios que no permita tal barbaridad. Soy Isabel de Trastámara, hija del rey Juan. El futuro de Castilla lo llevo en mi vientre. Somos hijos de reyes. En Castilla las reglas hicieron para incumplirlas. Mi hermano no va a morir. Hay que ir a la guerra. Si quieren guerra, la tendrán. ¡Apartad de mi camino! Hay tiempo que perder. Se compreparadlo todo. Se va a casar contra vuestra voluntad. No rendiré obediencia a nadie. Nunca pude imaginar que mi hermana pequeña se convirtiera en mi peor pesadilla. Conozco sus debilidades. ¡Majestad! Es una maldita niña y está haciendo con todos nosotros lo que quiere. ¡Datidle a vuestra seducción, mentira! Que nos tienen que ver como a sus reyes, no como a sus enemigos. Él mandará en Aragón. Pero quien manda en Castilla soy yo. Nos esperan tiempos difíciles, majestad. ¿Alguna vez han sido fáciles, Chacón? Ojalá nunca ocurra. Negociaré con Carrillo y con el diablo si hace falta. Para que no mueran más hombres en el campo de batalla. Pero no seré débil como mi hermano Enrique. Si quieren guerra, la tendrán. Porque todos en este reino tienen que tener algo muy claro. Que yo, Isabel, soy la reina de Castilla. Y solo Dios podrá apartarme de este tramo. Juro servir y seguir a Nuestra Señora Doña Isabel. ¡Me habéis traicionado! Me pedís que los envíe a una muerte segura. Mejor morir luchando que de hambre. ¡Alá es grande! ¡Alá es grande! ¿Qué nos impide llegar a las Indias por el oeste? ¿Dónde está el veneno? Recuperaré para la corona el rosillón y la atardalla. Nunca me habéis decepcionado. Vuestro padre tenía razón. No merecéis el trono. Por la gracia de Dios, os nombro inquisidor general del reino de Castilla. ¡Dios vendido ojo por ojo! Esta es mi sentencia. Hay de aquel que se revele contra ella porque se habrá revelado contra la corona. Quienes se vuelven contra mí e intrigan a mis espaldas pagan por su traición. A veces temo que por cumplir mi deber acabe convertida en vos. Voy a ser desleal a mi señora. Que Allah no permita que nada ni nadie se interponga en mi camino. ¡Deteneos, Pacheco! Si Granada cae en manos cristianas será por culpa vuestra. Es un varón alterno. Un varón sano. Asediaremos su ciudad hasta que Lemir no tenga nada que llevarse a la boca y se arrastre ante mí suplicando clemencia. Para ello no dudaremos en sacrificar a todos sus animales y arrasar todas sus cosechas sin descanso hasta que el hambre se apodere de sus calles y de sus estómagos. Talaremos sus vides, envenenaremos sus pozos y salaremos sus campos hasta que sus gargantas se sequen y no puedan emitir lamentos ni llantos. ¡Criar! 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 ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! Llorad como una mujer lo que no supisteis defender como un hombre. En Castilla solo hay una reina y esa reina soy yo. Lograron lo que otros creyeron imposible. Vos y otros sosteníais que era un loco. Un poder forjado con espadas. ¡Sin piedad! Sellado con alianzas. Nuestra futura esposa. Alimentado con nuevos desafíos. ¡Habrá guerra! Defenderlo no será fácil. ¡A las puertas! ¡Ayuda! Porque sus enemigos van a ser cada vez más crueles. ¡San la orden! ¡Tenle su cabeza! Pero nunca tanto como su destino. Es Dios para mí. Juan ha perdido el juicio. ¡Maldita seáis, madre! Siempre juntos, Isabel. En la vida y en la muerte. ¡Maldita! 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 En la vida y en la muerte. Gracias por ver el video.